Buenos días, esta mañana, por favor, vénganse conmigo, porque esto es México unido por el Tai Chi. Este impresionante evento se está realizando al mismo tiempo en 15 países y la energía que se siente aquí en este momento es indescriptible. Háganlo con nosotros, vamos a incorporarnos a la clase y comenzamos. Profesor Felipe, por favor, díganos qué está pasando en este momento. En este momento estamos trabajando un Tai Chi de Chi Kung con el maestro León del Pedraza. Estamos llenándonos de energía interna. Tai Chi, Chi Kung, Qigong es manejo de energía interna. Entonces la energía se siente. Es tan bonito que si ustedes trajeran ahorita que hay un animalito que lo siente más, se va a tranquilizar. Y no nada más manejar la energía, sino que es para cada uno de nuestros órganos. Es medicina hacia nuestro interior. Buscar salud a través del ejercicio, a través de las artes marciales y nos basamos mucho en la respiración. Aparte de los ejercicios físicos, buscamos que la respiración ayude a equilibrar nuestra salud. Profesor Enrique, prometimos venir. Aquí estamos. Muchas gracias. Quiero agradecerle a usted porque sé el esfuerzo que implica que este evento sea realidad. Compártanos su emoción. Estamos muy emocionados. Compartimos que no hemos dormido la noche, hemos pasado aquí preparando cosas. Pero estamos felices por toda esta unión marcial. Aquí estamos presentes más de 2.000 personas. Y esa alegría que te guardas de este momento, la vas a llevar en tu mente y la vas a transmitir a toda tu familia, a tus amigos. Les vas a platicar qué ocurrió hoy aquí. Y eso va a ser esa gran sinergia. ¿Qué lo motiva a usted, maestro? ¿Qué lo lleva a todos los lugares que visita? Yo participé en la guerra de las Malvinas contra los ingleses en Argentina cuando tenía 18 años. Y cuando sobreviví, decidí que quería cambiar este mundo, que no me gustaba cómo estaba. Primero tuve una banda de rock por 20 años y luego en el CEN encontré una herramienta más abarcadora para hacer lo que quería. Me gusta mucho el tachí. Tengo 13 años practicándolo y he recibido mucho beneficio por eso. El cual nos ayuda para la hipertensión, para la diabetes y algunas articulaciones cansantes. Ayúd a toda la familia de Sale el Sol. A todos los de Sale el Sol. Esto es para la mente, no es un ejercicio así, que sea brusco, digamos. Es un ejercicio muy tranquilo, es para la mente, es lo que nos dicen. ¿Le gustó la clase? Mucho. Yo practico Tai Chi y Qigong. Para tener salud, más que nada, para relajarme. El sonido del Dijeridoo con el maestro Liu y la trompeta maya marcan el final de este evento. Espero que hayan compartido la emoción con nosotros y, como siempre, nos encontramos muy pronto. Regresamos al foro. Sale el Sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.